Bienvenido a Tomoe Studios, espero que lo disfruten. Goku el Akashin del Universo 18. Capítulo 91. Ubicación. El Mar de Fragmento. En el Mar de Fragmentos, estaba la Bruja del Teatro, el Drama y la Gran Bruja Espectadora, Featerine Augustus Aurora, mirando al padre de los ángeles Daishin Kazama y el Kaioshin del Universo 18, ambos veía como la Bruja los miraba con una gran sonrisa, algo que Namekia no le aterraba, ya que sus instintos le decía que ella era alguien sumamente peligrosa. Por su parte Daishin Kazama, solo miraban a la Bruja con una expresión muy seria, él sabía que Featerine era sumamente peligrosa, además alguien con quien debías meterte. Pero no solo eso, también sabía que ella era directamente responsable de todo lo ocurrido en Universo 18, ya que no era casualidad que este Universo, tenga fragmentos de otra realidades, y la prueba misma es este lugar el Mar de Fragmento. Este lugar tiene los recuerdos de muchas realidades diferentes, no solo de esta, si de otros reinos en donde Featerine ha estado, y la como la Gran Espectadora ha observado. Él sabía que Featerine es la ser más peligrosa con la que se había topado en toda su existencia, pero no podía permitir que ella revelara secretos, que él había tratado mantener ocultos. La Bruja del Teatro, el drama y la Gran Bruja Espectadora, solo miraba al Padre de los Ángeles con una expresión muy alegre, ella sabía por qué estaba aquí, ya que estaba previsto que esto sucediera, pero aún así ella habló. —Eh, como te lo dije Padre de los Ángeles, no tiene que preocuparse, no diré más lo debido pero para el bien la trama algunas cosas deben revelarse ¿no crees que es así? —Fue la pregunta que Featerine le hizo al sumo sacerdote, con su tono juguetón y divertido. Daishinkan solo escuchó lo que Featerine le había dicho, pero antes de contestar volteó a mirar a Piccolo con una expresión tranquila. El Namekiano al ver que el sumo sacerdote lo estaba mirando, de inmediato se puso nervioso, ya que no sabía qué iba a pasar con él, pero entonces escuchó como él habló. —¿Esto es solo diversión para usted señorita Featerine? Fue la pregunta que Daishinkan le hizo a la bruja, a lo que ella simplemente respondió. —Así es, Padre de los Ángeles, esto es simple diversión para mí, no por nada soy llamada la gran bruja espectadora, cuando veo una historia que me gusta, siempre trato de hacer que ponga más interesante, esta es una de las pocas historias con esta temáticas que puedo decir que es buena, a diferencia que otra que he visto, fue la respuesta que Featerine le dio a Daishinkan. Esto último dicho por la bruja dejó confundido a Piccolo, ya que no entendía a lo que ella se refería, pero Daishinkan sí sabía de qué estaba hablando, pero no decidió responder a eso, así que lo único que dijo fue. —Ya veo con qué era eso. —Luego cambió su expresión. —Sería su característica sonrisa para seguir hablando. —Entonces me imagino como bueno espectadora, no dirá más de necesario, ya que si no dañaría la trama no es así señorita Featerine. Fue lo que Daishinkan le dijo a la bruja. Y para su sorpresa Piccolo escuchó como tanto el sumo sacerdote y Featerine comenzaron a reír al mismo tiempo, pero entonces escuchó como la bruja le respondió al Daishinkan-sama. —Ah es correcto Padre de los Ángeles, si doy más información sobre la trama, esta se pondría muy aburrida, eso algo puede permitir que suceda, ya que me estaría quitando mi cura para el aburrimiento. Fue la respuesta que Featerine le dio al sumo sacerdote con su tono alegre. Daishinkan al escuchar lo que bruja dijo. —Hm hm hm es bueno saber que lo entiendo señorita Featerine. Luego volteó a mirar a Piccolo, algo que lo puso nervioso, para luego escuchar como le hablaba por eso joven Piccolo, espero que no vaya a revelar nada lo que haya escuchado hoy, ya que si no es así habrá consecuencias graves, para usted y joven Goku, fue lo que Daishinkan le advirtió al Namekiano, mientras mantenía su sonrisa alegre. Al escuchar la clara amenaza por parte del sacerdote, de inmediato respondió muy nerviosamente. —Nnn no se preocupe Daishinkan-sama, le prometo como Kaioshin del universo 18, —No revelaré nada de lo que escuché hoy, fue la promesa que el Namekiano le hizo al padre de los ángeles. Después de escuchar la promesa por parte de Piccolo, Daishinkan simplemente agradeció, para luego mirar a Featerine para luego decirle, si le gustaría tomar algo con él, para recordar viejos tiempos, a lo que bruja muy gustosamente aceptó, así ambos estaba listo para irse, pero antes de irse, Daishinkan miró al Namekiano, y le dijo que también él se tenía que ir, además de prepararse, ya que así como los 18 Akaishin se iban reunir por primera vez en mucho tiempo, los 18 Kaioshin también lo iba a hacer. Algo tomó por sorpresa al Namekiano, ya que no esperaba una reunión de los dioses de la creación, pero luego de pensarlo era lo más lógico, así que simplemente asintió y le agradeció al sacerdote. Y luego de decir eso, los tres abandonaron el mar de fragmentos. Planeta. Makakaka no Repsei. Ubicación. Casa principal del clan Yotsuba. El primogénito de Son Goku, en estos momentos se dirigía al comedor principal de la mansión principal de los Yotsuba, ya que su actual líder lo invitó a cenar, junto a su hermana. Gohan como cortesía había aceptado, además que también tenía algo de hambre, ya que él no había podido comer adecuadamente durante estos días, y debía reponer energía. Así que estaba dirigiendo al comedor principal, y cuando llegó vio que tanto Milla como su hermana Maya ya estaban esperándolo sentadas en el comedor. Gohan le dedicó una dulce sonrisa a Milla, esta igualmente se la devolvió, ya que no era un secreto, que durante los días que ambos se habían conocido, había florecido una relación muy cercana, luego volteó su mirada a Maya, para saludar cortesmente. Maya igualmente le devolvió el saludo con su característica sonrisa habitual, a muchos esa sonrisa podría perturbarlos incluso asustarlos, pero esto no aplicaba para Gohan, ya que el hijo mayor de Goku, simplemente era gesto normal algo que había notado Maya. Pero entonces Gohan, notó como el mayordomo principal de los Yotsuba Ayama Tadanori, le había mostrado su asiento, que estaba al lado de Milla, Gohan al ver donde se iba a sentar, él simplemente asintió y le agradeció, para luego sentarse al lado de Milla. Ayama sin decir nada, simplemente hizo una reverencia y se alejó para dirigirse a la cocina, en donde estaba preparando los alimentos para esta ocasión especial, ya que la misma Maya le había pedido que personalmente se encargará que todo estuviera bien, cosa que él obedeció sin ningún problema. Cuando los tres estaban solos, Maya miró a su hermana veía como ésta está preocupada, ésta simplemente negó ante eso, ya que al parecer su hermana gemela, aún no estaba de acuerdo con hacer eso, pero era algo la tenía sin cuidado, ya que eso estaba pactado y ella no podía negarse. Así que para hacer que se calme, Maya decidió hablar. Gohan de inmediato el hijo mayor de Goku volteó a mirar a la líder del clan Yotsuba mi hermana me ha dicho que usted tiene una hija eso es cierto. Fue la pregunta que Maya le hizo al hijo de Goku, con su sonrisa encantadora. Milla solo miró a su hermana sin decir nada, ella ya sabía que estaba planeado, ya no era un casualidad, que Gohan se sentará a su lado, entonces ella lo miró, y vio como este le sonrió a su hermana, para escuchar su respuesta. Eso es cierto Maya-san, tengo una hija, su nombre es Pan, fue la respuesta que Gohan le dio al líder de los Yotsuba, con su tono habitual. A lo que Maya nuevamente preguntó. ¿Y dónde se encuentra ella en estos momentos? Fue la pregunta que ella nuevamente le hizo a Gohan. A lo que respondió. Ella en estos momentos, se encuentra con mi padre, fue la respuesta que Gohan le había dado a Maya. Maya al escuchar la respuesta del hijo de Goku, llevó una de manos a su mentón, y esta vez algo curiosa preguntó. Ahora que recuerdo, ¿no me has dicho a qué se dedica tu padre? Fue la pregunta curiosa que Maya le hizo a Gohan. A lo que esté simplemente respondió. Lo siento Maya-san, pero no puedo decirte, fue la única respuesta que él le dio a la líder del clan Yotsuba. Maya al ver que no iba a conseguir una respuesta por parte de Gohan, miró a su hermana, para ver si ella podía conseguir alguna respuesta, pero por la mirada que ella le dio, al parecer tampoco iba a conseguir alguna respuesta, así que simplemente suspiró algo decepcionada, para luego decir. Es lástima, ya que tenía curiosidad, saber un poco más tu familia, fue lo Maya había dicho con un tono claramente decepcionado y un poco triste. Gohan al ver esto, dio un suspiro, ya que aún no podía resistir la mirada triste de una mujer, así que más dijo. No te puedo decir a qué se dedica a mi padre, pero si puede decirte otra cosa, como que mi madre murió hace años, algo que afectó a mi padre, pero no solo él, también al resto de nuestra familia, pero mi madre no fue la única que murió, ya que mi esposa también, por culpa de enfermedad, hace un par de años, fue lo que Gohan contó no claramente triste, por recordar a tanto a madre como Videl. Maya al ver la expresión que estaba poniendo Gohan, se preocupó de inmediato, ya que sin pensarlo ella puso una de sus manos en su regazo, para luego decirle. Gohan, fue lo único que Miya le dijo al hijo de Goku, algo preocupada, ya que no le gustaba verlo así. Gohan al notar esto, de inmediato miró a Miya, vio como ella tenía una expresión preocupada por él, algo que no le gustó, así que sin pensarlo, tomó sus manos, y le sonrió para tranquilizarla. Miya al ver la sonrisa tranquila de Gohan, de inmediato se tranquilizó, pero no solo eso, sino que ella también le sonrió, de igual forma, para también tranquilizarlo a él. Maya al ver la interacción que su hermana tenía con Gohan, sonrió para sí misma, ya que su estrategia había funcionado, así haciendo que la relación de ellos dos, sea más cercana, ahora solo faltaba un pequeño empujón, para lograr sus objetivos, y justamente eso era lo que les iba a dar. Ya que Ayama había regresado de la cocina con varios sirvientes, y estos de inmediato comenzaron a preparar la mesa, para luego poner los alimentos, juntos con las bebidas. Cuando había terminado, Ayama mandó a retirar a los demás sirvientes, para luego hacer una pequeña reverencia, y con un tono respetuoso dijo. Espero que la cena de hoy, sea del agrado, para Maya-sama, Miya-sama y nuestro ilustre invitando Gohan-sama, fue lo que Ayama, le dijo a los presentes con su tono educado. Luego Ayama se puso al lado de Maya, esta tenía una copa de vino en sus manos, y luego procedió a beberla, pero mientras lo hacía, miró al mayordomo principal de los Yotsuba. Este al notar la mirada de la líder del clan Yotsuba, con pequeño gesto asintió, y Maya ya no necesitaba que le dijera otra cosa, ya que con el simple gesto de Ayama le había dado, sabía que todo estaba saliendo como estaba planeado. Y Sol observaba, como Gohan y su hermana Miya hablaban mientras comían, y bebían juntos. Mientras ella sonreía, ya que el futuro de los Yotsuba estaba asegurado. Planeta. Nasuverson. Ubicación. Torre del reloj. Goku junto a su asistente, estaba siguiendo a Selretsch. Este los estaba llevando a cierto, ya que al parecer alguien ya lo estaba esperando, algo que sorprendió al Saiyan además que también llamó su curiosidad. Goku miró a Tenshin, y veía que esta no despega la vista de su libro favorito, Goku no le dio importancia, ya que escuchó como el caleidoscope se había detenido el frente de una puerta, esta la había señalado, para luego decir. La persona que espera está aquí adentro señor Goku, si no es mucha molestia, puede entrar, yo lo estaré esperando aquí afuera, fue los Selretsch le dijo al Saiyan de forma respetuosa. Goku sin decir una palabra, simplemente para proceder a entrar a la habitación, Reifa también iba a entrar con él, pero Goku le pidió que lo esperara aquí con Selretsch, ya que esto quería hacerlo solo. La Tenshin sin ningún problema obedeció, así que decidió esperar afuera junto al caleidoscope, mientras seguía leyendo su libro favorito. Pero para sorpresa de la bella Tenshin, el anciano de las joyas le entregó un libro muy peculiar, ella al verlo abrió su ojos en shock para la sorpresa y antes que pudiera decir algo, escuchó como caleidoscope le dijo. Sé de sus gustos por cierto literatura de cierto autor, que se encuentra en un planeta de ninjas, así que en mis viajes, llegó el lugar en donde su autor favorito es una mujer, en donde también era una novelista, en donde hacía historia romance hombre con hombres, así que pensé le gustaría, espero que le guste, fue lo que Selretsch le dijo a bella Tenshin. Reifa al ver esto, rápidamente tomó el libro, para comenzar a leerlo emocionada, pero no antes de decir. Gracias, fue el agradecimiento que ella le dio al caleidoscope, mientras leía muy emocionada la novela que le había regalado. A lo que Selretsch simplemente asintió con una sonrisa. Por su parte Goku, ya dentro de la habitación vio que había una persona. Se trataba de una joven y hermosa mujer, hasta el mismo Goku quedó muy cautivado por su belleza, además que pudo notar como se encontraba fumando. La mujer al ver a quien había entrado en la habitación, simplemente sonrió, apagó el cigarrillo que tenía en su mano, en el cenicero que estaba cerca de ella, para luego decir unas palabras. Es un placer, finalmente conocerlo, a Kaisinsong Goku, lo que la hermosa mujer, le dijo a Goku mientras le seguía sonriendo. Goku al escuchar que la mujer conocía su nombre se sorprendió, pero supuso que Selretsch se había mencionado, pero aún así se dispuso a contestar. Vaya tienes el placer de conocerme, pero yo no puedo decir que tengo la misma dicha, ya que no conozco el tuyo, fue lo que Goku le contestó a la mujer con una media sonrisa. Ella mantenía su sonrisa, se dispuso a hablar, pero antes sacó otro cigarrillo, lo encendió, para luego comenzar a inhalar el humo, para posteriormente exhalar y luego finalmente contestó. En donde está mis modales, mi nombre es Touko Aosaki, y nuevamente es placer conocerlo señor Goku, fue lo que Touko le dijo al Saiyajin mientras le sonreía, a lo que la Kaisin le contentó. El placer es mío señorita Touko, fue el saludo que Goku le dio a la mujer, con su media sonrisa. Pero al instante Goku dejó de sonreír, para luego cambiar a una expresión más seria, para luego decir. Selrich me informa que me estaba esperando puedo saber por qué. Fue la pregunta que Goku le había hecho a Touko. Al igual que Goku Touko dejó de sonreír, para luego poner una expresión más seria, para posteriormente quitarse los anteojos, para luego decir. Por supuesto que sí señor Goku, y la respuesta es sencilla ustedes la respuesta para todos mis problemas actuales, fue la respuesta que Touko le dio al Saiyajin de qué forma seria. Goku algo sorprendido por esa respuesta, no pudo evitar preguntar. ¿Cuál sería ese problema de qué hablas? Fue la pregunta curiosa que Goku hizo. Luego entonces vio como Touko cambió su expresión seria, a una más relajada, incluso divertida. Eso fácil de responder, resulta que estoy en quiebra, no tengo ningún centavo para pagar mis deudas, y son muchas. Fue en eso cuando me encontré con Selrich. Él vio mi situación, entonces me habló de ti, y muchas de las cosas que estabas haciendo, eso llamó mi atención. Así que me pregunté por qué no aprovechar esta oportunidad, ya que él me contó, que tú estabas buscando gente que te ayudará con tus fines, así le pedí que te contara, y así solucionar mi problema financiero, pero no solo, sí que también puede tener nuevas experiencias, además de aprender cosas interesantes, y ser de utilidad para ti, fue lo que Touko le había dicho al Saiyajin, como si nada, y de forma tranquila. Cuando Goku escuchó lo que la maga había dicho, se quedó sorprendido, ya que no esperaba esto pero por otro lado, la propuesta por parte de Touko no estaba nada mal, ya que había estado investigando un poco sobre ella, y sus habilidades son muy sorprendentes, y podía ser de mucha utilidad, además de ser una de las magas más poderosas de su mundo. Así se calmó, para mirar a la maga y decir. ¿Estás seguro de esto? Ya que una vez que aceptes no hay marcha atrás, fue la pregunta que le hizo muy seriamente a Touko. Antes de contestar, Touko soltó su cabello que tenía trenzado, para luego tomar otro cigarro, para comenzar a fumar, y finalmente darle una respuesta. En donde firmó, fue la respuesta que Touko le dio al Saiyajin después de exhalar su cigarrillo, para luego sonreír. Y con eso Touko selló su destino, para alegría de Goku, ya que había adquirido una pieza importante para sus objetivos en donde muchas cosas pasarán más adelante. Capítulo 92. Planeta. Makakaka no Repsei. Ubicación. Casa principal del clan Yotsuba. En la mansión de los Yotsuba, algo sucedió y es que el hijo primogénito de Son Goku, se había despertado, él no podía recordar nada de lo que había sucedido, después de la cena. Es por eso que se había levantado con un fuerte dolor de cabeza. Fue entonces que notó que estaba en cama, pero no solo eso, también notó que estaba desnudo, pero esto no fue lo que lo sorprendió. Lo que lo sorprendió es ver que alguien estaba a su lado, solo para ver de quién se trataba, y luego decir. Milla. Fue lo que exclamó sorprendido al ver a Milla en su cama. Milla al escuchar su nombre, de inmediato se despertó, pero no dijo nada, ya que lo único que hizo fue cubrir su cuerpo con la sábana de la cama. Gohan al ver esto, se alarmó, ya que supo lo que había pasado, y creyó que se había aprovechado de ella, haciendo que alarmarse, pero fue entonces cuando él escuchó como Milla dijo. Lo siento Gohan, yo no quería hacer esto, no a ti. Fue lo único que dijo, mientras bajaba la mirada, decepcionada con ella misma por lo que había hecho. Al principio Gohan no entendió lo que Milla había dicho, pero después analizar por unos segundos, se dio cuenta de lo que se estaba refiriendo, así que lo único que preguntó fue. ¿Me drogaste? Esa fue su pregunta, esperando a que fuera mentira. Milla simplemente asintió, sin decir nada, y cuando Gohan confirmó sus sospechas, no dijo nada. Ya que lo único que hizo, fue buscar su ropa, cuando la encuentro procedió a cambiarse, mientras Milla mantenía su mirada hacia abajo, sin ver a Gohan. Cuando finalmente se había terminado de poner su última prenda, el híbrido Saiyajin, estaba listo para irse de esta habitación, pero antes de hacerlo, se detuvo para decir unas palabras. ¿Sabes algo Milla? Cuando ella escuchó su nombre, ella de inmediato miró a Gohan, para escuchar lo que iba a decir cuando murió Videl, me llené una depresión, que pese en que no iba a poder salir de ella, pero fue gracias a mi hija, que la pude superar, además que creí que nunca me iba a volver a enamorar, hasta el día que te conocí. Fue lo que había dicho el hijo de Goku. Cuando Milla escuchó lo dicho por Gohan, abrió sus ojos de la impresión, para luego decir. Gohan yo. No pudo terminar, ya que Gohan le interrumpió diciendo. Cuando te vi la primera vez, me sorprendió lo hermosa que eras, vi tu sonrisa, pero me di cuenta que por dentro sufrías por lo que había pasado, eso me hizo acércate a ti, y conocete mejor, incluso te conté todo sobre mi, y gracias a eso, te abriste así a mi, y gracias a eso, mi corazón se había vuelto a abrir a aquel sentimiento, que creí que nunca iba a volver a tener, así que quise apoyarte, incluso no me importó, que estuvieras casada, te fuera esperado a que te fueras separado de tu esposo, pero al parecer me equivoqué, ya que al parecer mis sentimientos hacía a ti, fueron nada un simple herramienta, que aprovechó tu familia, para tener más poder. Fue lo que había declarado el hijo de Goku, para luego proceder a salir de la habitación. Cuando Milla le escuchó lo que Gohan había dicho, de inmediato comenzó a derramar unas lágrimas, para luego llorar, ella iba a detenerlo, para explicarle lo que había sucedido, pero cuando Gohan estaba por salir de la habitación, se detuvo para finalmente decir. Adiós Milla. Fue lo último que dijo para luego salir de habitación, dejando a una Milla llorando culpándose por lo que había sucedido. Cuando Gohan estaba a punto de irse se la mansión, alguien lo detuvo, él sin mirarlo dijo. Es mejor que me dejes ir, Ayama. Fue lo que exclamó. Ayama por su parte no se movió, ya que lo dijo fue. Señor Gohan, la señorita Maya quiere hablar con usted. Fue lo único que dijo. Pero Gohan no le importó, lo había dicho el mayordomo de los Yotsuba, así que lo ignoró, para salir de la mansión, pero Ayama lo iba a detener, pero paró en seco, ya que se había quedado asustado. Y eso se debió a que Gohan había liberado su instinto asesino en hombre mayor, haciendo que se quedara petrificado por el miedo, para luego ver cómo se iba de la mansión. Cuando finalmente salió de la mansión, para su molestia encontró a alguien afuera esperándolo, se trataba de la hermana gemela de Miya, Maya Yotsuba, la líder del clan Yotsuba. Para su molestia la mujer, le estaba sonriendo amablemente, como si nada hubiera sucedido, algo que molestó al híbrido Saiyajin. Pero decidió ignorarla, así pasó un lado de ella, para alejarse, y cuando estaba a punto de volar, ella le dijo unas palabras. Si lo deseas, puedo hacer que Miya se separe de su esposo, para que se case contigo. Fue lo que la líder de Yotsuba le dijo al híbrido Saiyajin. Gohan no dijo, y estaba a punto de irse, pero lo siguiente que ella dijo, lo detuvo. Bueno como quieras, pero recuerda que el hijo que tu hijo o hija, producto de esta unión, será el nuevo líder de los Yotsuba, pero es bueno no. No terminó de hablar, ya que Gohan, en rápida velocidad la tomó por el cuello, para luego asfixiarla. Pero vio que en ningún momento Maya había perdido su sonrisa, algo que lo molestó mucho más, pero luego se calmó para soltarla, así Maya cayó de rodillas, mientras pasaba su mano, por su cuello, para luego levantarse y limpiar su vestido, y nuevamente mira a Gohan, y decirle. Casi te metes en lío mi querido Gohan, eso no está bien, eres un chico malo. Fue la reprimenda que ella le dio a Gohan mientras negaba con la cabeza. El hijo de Goku no dijo nada, y eso se debía a que no le importaba lo que ella le decía, pero fue lo siguiente que si lo sorprendió. Recuerda que esta no es tu jurisdicción, sino la de tu padre, eso no está bien mi pequeño Gohan. Fue lo ella decía mientras tenía un pequeño puchero. Gohan al escucharlo ella dijo, muy sorprendido preguntó. ¿Cómo? Pero Maya lo interrumpió respondiendo. Como lo sé, muy fácil tú mismo lo dijiste ayer, y déjame decirte que al principio no te creía, pero luego hiciste una demostración, y me dejaste sorprendida. Fue lo que ella respondió con alegría. Gohan al escuchar eso, no supo qué responder, ya no recordaba qué hizo ayer, fue entonces cuando ella le señaló a una dirección, él de inmediato miró, para luego sorprenderse, y es que vio como una de las montañas que rodeaban la mansión, estaba claramente destruida por la mitad, fue entonces cuando escuchó como Maya, dijo. Al parecer cuando está Severio, dices muchas interesantes. Para luego llevar una manos a su rostro, y seguir hablando ahora me dio mucha curiosidad, de conocer a tu padre, y ahora será mucho más fácil, ya muy pronto seremos familia, no lo crees así mi querido cuñado. Fue lo que Maya decía con su tono alegré. Pero Gohan no dijo nada, ya que apretó los puños de rabia, para luego despegar en vuelo, e irse de aquí, pero mientras lo hacía, pudo escuchar como Maya decía. Hasta luego mi querido Gohan, y recuerda visitarnos. Fue lo que gritó Maya mientras se despedía, muy alegremente. Gohan no dijo nada, ya que lo único que quería era alejarse de este lugar, y pensar en lo que había sucedido, además que necesitaba hablar con alguien, para liberar esta frustración y enojo, ya que no podía desahogarse de la forma que él quería. Planeta One Piece. Ubicación Wallet KX Land. El segundo hijo de Son Goku, había pasado un buen tiempo en los dominios de la Yonkou Big Mom. La matriarca de la familia Charlotte, al ver las habilidades de Son Goten apodado el guardián de la demonio, con una recompensa de más 500 millones de berries, le ofreció unirse a los gratas de Big Mom, siempre y cuando le dijera el paradero de Nico Robin. Por supuesto Goten se negó, ya que él nunca traicionaría a su hermana, además que quería saber, cómo le iría a su hermana sin su protección, antes de irse de este mundo. Esto molestó a Big Mom, así que usó su habilidad en él, gracias a su Akuma no Mi, la cual es Soru Soru, la cual es del tipo paramesía que otorga la habilidad de manipular las almas de las personas. Por eso usó una de habilidades gracias a la su Akuma no Mi, la cual es Sul Pocus, la cual le permite a Big Mom infunde el miedo en su oponente mientras le hace una pregunta. Ella exigirá a su víctima que le dé lo que desea o su esperanza de vida, si la persona intenta huir, Big Mom tomará toda su esperanza de vida matándolo en el proceso. Pero esta habilidad, aunque es peligrosa tiene una debilidad, si la víctima no tiene miedo a que tomen su vida, Big Mom será incapaz de robársela anulando así la técnica. Eso fue lo que sucedió con Goten, ya que cuando ella usó su habilidad en híbrido Saiyajin, estaba tranquilo, mientras limpiaba su oído con su dedo índice, y silbaba una melodía. Esto sorprendió no solo a Big Mom, sino también a sus hijos, ya que nunca nadie había podido evitar esta técnica. Cuando Goten esto, preguntó, que si debía pasar algo, nadie le respondió, solo hasta Charlotte Galette le preguntó, ¿por qué no te asustaste con la técnica de mamá? Fue lo que ella le preguntó, muy sorprendido al híbrido Saiyajin. Goten miró a la hermosa mujer con confusión, para inmediatamente responder. ¿Tú crees que eso da miedo? Fue su respuesta mientras señalaba a Big Mom aún con su Zulpocus activado. Galette solo asintió instintivamente. Para luego ver cómo Goten comenzó a reír, algo que molestó a los hijos de Big Mom. Ya que Charlotte Smotie, molesta le dijo. Maldito pervertido, ¿qué es lo que te hace gracias? Fue lo que dijo molesto a Goten, porque éste no paraba de reír. Después de reír por unos segundos más, finalmente se calmó, para luego ver a la hermosa híbrida entre piernas largas y humanas, y con una sonrisa algo descarada y fingiendo que estaba dolido le respondió. Oh cómo me duele que me trates así, y yo creí que teníamos algo especial. Mi querida Smotie fue su respuesta mientras hacía dramatización, de está herido emocionalmente. Smotie al ver esto, quería matar a Goten, ya que éste, siempre tenía una actitud descarada hacia ella, pero no solo ya que muchas de sus hermanas en especial Galete, fueron las que más sufrieron su actitud. Goten al ver que Smotie estaba que lo asediaba, mejor decidió responder, a su pregunta. Bueno verás la razón, porque no me afecta la habilidad de tu madre, es sencillo, ella no me atemoriza, y antes que te pregunte por qué, es fácil, desde que era un niño, me he enfrentado a cosas más terroríficas de lo que te puedes imaginar. Fue la respuesta, que no solo le dio, a Smotie sino al resto de la familia. Fue entonces, cuando todos escucharon, como Big Mon come zona reí, mamá 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 eso suena muy interesante, me interesa escuchar eso que acabas de decir no te importaría contarme. Fue lo que ella le preguntó al híbrido Saiyajin. Goten simplemente se encogió de hombros, para luego responder. No tengo ningún problema. Esa fue la respuesta, que le dio a la Yonkuo con un tono demasiado tranquilo. Y era que Goten, no creía que ella y sus hijos le iban a creer, pero decidió contarle parte de su pasado, pero no solo el suyo sino el de su padre y hermano. Pero lo que no sabía, era que por esta decisión iba a tener consecuencias más adelante. Planeta. Nasuverso. Ubicación. Torre del reloj. En la oficina de Touko Aosaki, Goku y la hechicera habían acordado su unión, solo hacía falta concretar, y así ella estaría al servicio de la Kaishin. Touko solo pidió dos cosas, para tener toda su colaboración, dinero y toda información disponible, si tenía esas dos cosas, Goku tendría disposición para hacer con ella lo que quiera. Goku aceptó sin ningún inconveniente, además se dio cuenta que Touko, podría ser una de sus herramientas más útiles, en sus planes, ahora solo había un inconveniente, su hermana. Cuando él hizo la mención de su hermana menor, vio como Touko hizo un pequeño gesto de molestia, pero ella hizo la pregunta que ni quería hacer. ¿También la vas a hacer parte en tus planes? Fue la pregunta que le hizo a Goku con clara molestia. Goku simplemente se encogió de hombros, para luego responder. Eso depende. Fue la única respuesta que le dio a Touko, de forma indiferente. Touko cuando escuchó la respuesta por parte de Goku, iba a preguntar a qué se refería con eso, pero que el Saiyajin, puso un dedo en sus labios para silenciarla, y luego decirle. Es mejor que no hagas preguntas, cuya respuesta no querés saber. Fue lo único que le dijo, para luego retirar su dedo, de los labios de Touko. La hechicera al escuchar lo que dijo, el Saiyajin, supo de inmediato, que eran cosas que no debía meterse, así que decidió no preguntar nada al respecto. Así que un suspiro de resignación, así que el contexto. Está bien. Fue su respuesta para luego encender un cigarro, y ponerse sus gafas. Pero luego como Goku había tomado su mentón, para luego hacer que lo viera directamente a los ojos, y luego ver como él tenía una sonrisa, un poco descarada para luego decir. Sabes ahora me di cuenta, me gusta tus ojos, y lo que ocultas en ellos. Fue lo que ella escuchó por parte del Saiyajin. Touko al escuchar lo había dicho Goku, supo a lo que se estaba refiriendo, así que muy tranquilamente le respondió. Así que te diste cuenta. Fue lo único que le respondió. A lo que Goku le contestó. Desde el momento que entré a esta habitación. Fue lo que ella escuchó, por parte del Saiyajin. Touko no se sorprendió por eso, ya que alguien con la posición de Goku, era lógico que se diera cuenta, pero la pregunta es qué haría con ellos, así que ella se dispuso a preguntar. ¿Y qué harás con ellos? Fue la pregunta que le hizo al Saiyajin, mientras fumaba su cigarro. A lo que Goku le respondió. Me serán útiles para mis planes futuros. Esa fue su respuesta, para luego soltarla. Touko vio como Goku se había alejado, para luego nuevamente hablar. ¿Cómo acordamos? Touko vio como él había hecho chasquido con su dedo. Para luego ver como alguien entró en la habitación. Se trataba del asistente del Saiyajin, Touko vio a la Tenshin, y pudo sentirte aquel ser. Tenía un gran poder mágico, además de ser muy poderosa. Fue entonces vio como la bella Tenshin con una voz respetuosa habló. ¿En qué puedo servirle, Goku-sama? Fue lo que Touko escuchó por parte de la bella Tenshin. Goku simplemente le ordenó. Quiero que le des a Touko, un libro básico con toda la información de este universo, con sus diferentes magias y habilidades, líneas de sangre, entre otras cosas, además de las razas que hay. Esa fue la orden que le había dado a su asistente. Cuando Touko escuchó la orden que Goku le había dado a su asistente, dejó caer su cigarrillo, de la impresión, ya que ella recibiría un libro, que sería demasiado importante, además de deseable en este mundo, así de simple. Entonces observó como Reifa simplemente asintió para luego con su báculo, dar un pequeño golpe al suelo, y luego ver como el cuarto se iluminó, con una luz brillante, que duró unos interesante. Para que luego Touko, vio como al frente suyo había un extraño libro, pero no solo eso, también era extremadamente grande y pesado. Ella lo tomó para luego abrirlo, y cuando vio su contenido, se quedó sin palabras, ya lo que alcanzó a leer, vio como este libro, tenía especificado, cada de las tipo de magia que había en este universo, pero no solo eso, también la diferentes tipos de energía que también había, entre Ki, Chakra, Cosmo, Furyoku, el Rei Yatsu, Flexión, Alquimia, Peculiaridades, Aki, Energía Maldita, Nen, entre otras más. Pero no solo eso, también las diferentes razas y reino, como están establecidos entre otras cosas. Touko no podía creerlo, pero salió de su sorpresa, cuando escuchó como el Saiyajin había hablado. Como mencioné, este libro solo tiene la información básica, si cumple con nuestro acuerdo, el siguiente libro que te daré, tendrá información más detallada, del tema que quieras. Fue lo que ella había escuchado. Cuando Touko escuchó esto, cerró el libro que le había dado Goku, para luego comenzar a reír muy fuerte, mientras era observada por Goku y Reifa. Ellos simplemente la veían, sin ninguna preocupación, ya que Touko estuvo riendo por unos cuantos segundos más, hasta que finalmente habló. Jajaja así de simple, tengo toda la información que yo decía jajaja, simplemente abriendo mis piernas, para tener tu hijo jajaja. Fue lo que ella decía mientras seguía riendo. Goku simplemente había escuchado lo que ella había dicho, para luego responder. Algo así, ya que veo potencia en ti, más que simplemente una yegua de crías. Esto llamó la atención de Touko, así que dejó de reír, para escuchar lo que iba a decir. Si me muestras de lo que eres capaz, con esta información que te di, tú serás algo más que eso. Fue lo que ella escuchó por parte del Saiyajin. A lo que Touko simplemente preguntó. ¿Y eso sería? Fue lo que ella le preguntó al Saiyajin. A lo que Goku con una sonrisa, simplemente respondió. Esa mi querida Touko, es la pregunta correcta. Fue lo único que le respondió. Para luego acercarse, y decirle algo en su oído. Cuando esté lista, para cumplir tu parte del trato, solo llámame, y estaré contigo de inmediato. Fue lo único que le dijo para luego alejarse, y retirarse de la habitación junto Reifa, mientras ella le hacía una pequeña reverencia a Touko. Cuando Goku y asistente habían dejado sola a Touko, ella tomó otro cigarro, para luego abrir nuevamente el libro, comenzar a leer, la información que éste le hacía. Pero mientras lo hacía, ella simplemente dijo. Esto valdrá la pena para luego pasar una manos en su vientre, seguir hablando. Nunca pensé en ser madre, pero creo que ahora sí, además que esto me será un beneficio para mí y mis planes. Afortunadamente estoy cerca en esos días. Fue lo que ella había dicho para seguir leyendo su libro. Ya afuera en la habitación, Selrech estaba esperando al Saiyajin, cuando lo vio y vio que tenía una sonrisa, él dijo. Por su sonrisa, al parecer le fue como lo esperaba. Fue lo que 27 ancestros de los apóstoles muertos le había dicho, igualmente con una sonrisa. Goku simplemente miró para luego responder. Mejor de lo que creía. Fue su respuesta a Selrech. El caleidoscope simplemente sonrió, al escuchar aquello, para nuevamente preguntar. ¿Y ahora qué sigue señor Goku? Fue la pregunta curiosa que él le hizo. Goku llevó su mano a su barbilla, para luego pensar en lo siguiente que haría. Pero fue entonces, que recordó la otra razón por qué había venido a este mundo, así que se dispuso a contestar. Primero debo buscar al guardián de la esfera de cuatro estrellas que está en este mundo, y luego hablar con la otra hermana y después veremos. Fue la respuesta que le dio a Selrech muy tranquilamente. Esto llamó mucho la atención del caleidoscope, sobre todo lo del guardián, ya que no esperaba que estuviera en este mundo, así que se dispuso a preguntar. ¿Y quién es este guardián mi señor, si puedo preguntar? Fue la pregunta respetuosa que él le hizo a Goku. El Saiyajin simplemente encogió su hombro, para luego ordenarle a Reifa, para que le mostrará una imagen del futuro guardián de la esfera de cuatro estrellas. Cuando Selrech vio de quién se trataba, no pudo evitar tener una sonrisa divertida, algo que notó Goku, así que curioso preguntó. ¿La conoces? Fue lo que le preguntó, al caleidoscope. Selrech con su sonrisa divertida, contestó. Digamos que sí, para su fortuna, ella se encuentra disponible en este momento. Esa fue la respuesta que le dio. Esto llamó la atención de Goku, fue cuando Reifa le explicó que en este momento una ciudad llamada Fuyuki, se está llevando a cabo la quinta guerra por el santo Grial, pero Reifa también le dijo otra cosa. No solo eso mi señor, ya que al parecer el Grial, está corrompido, y si no se hace algo al respecto, sería una molestia más adelante Goku-sama. Fue lo que la hermosa Tenshin declaró. Selrech sabía a lo que se estaba refiriendo Reifa, y la verdad esperaba que con la ayuda de Goku, las cosas no saliera de control, por eso lo buscó, para hacerlo venir a este planeta, pero al parecer no era necesario, ya que él iba a venir de todos maneras. Cuando Goku escuchó aquello, puso una expresión más seria, para luego responder. Está bien, me encargaré de aquel asunto, así que vamos Reifa no perdamos tiempo. La Tenshin, simplemente asintió, para obedecer a su dios, pero antes de irse, Goku volteó a mirar a Selrech, para luego pedirle algo Selrech, podrías cuidar a mi nieta, mientras vuelvo. Fue la petición que le pidió al caleidoscope. Selrech con una sonrisa amable, simplemente respondió. Por supuesto, mi señor, sería todo un honor. Fue la respuesta que le dio mientras seguía teniendo esa sonrisa. Goku al escuchar eso, le dio gesto con la cabeza, listo para irse con Reifa, pero antes de irse, ambos escucharon como Selrech, les hablo. Por cierto mi señor, podría pedirle un pequeño favor. Fue lo que ambos escucharon. Goku solo miró, y accedió a escuchar la petición de Selrech, entonces al ver que iba a aceptar su petición, amplió su sonrisa, así teniendo una más divertida, para luego decir lo quería. Cuando esté allá, me gustaría que viera, cierto joven de cabello pelo castaño, y le aseguro que le será de mucha utilidad. Fue la petición que Selrech le hizo al Saiyajin. Goku al escuchar dicha petición, miró al caleidoscope algo curioso y muy interesado, le preguntó. ¿Cómo se llama ese joven? Esa fue su pregunta muy curiosa al respecto, sobre aquel joven. Selrech simplemente con su sonrisa divertida respondió. Shiroemiya. Esa fue su respuesta. Goku al escuchar el nombre de la persona, que mencionó Selrech, simplemente asintió para luego irse, con Reifa, para luego dejar solo al caleidoscope, mientras tenía una sonrisa divertida. Ya que ahora las cosas serían muy divertida para él, ya que ahora iba a tener algo que entrenarse, y todo gracias, a su entretenimiento favorito, solo esperaba que no hiciera algo tonto. A fin del capítulo. Gracias.